Buenas noches a todos los mortianos que nos acompañan en este fin de semana paranormal que nos sirve como un ejercicio con vista a nuestra lectura que será el 17 de junio el imponente, hermoso, elegante y adorable libro de Anne Rice, Entrevista con el Vampiro que espero muchos de ustedes participen ya saben tanto como pueden leer la obra como pueden ver la película también para comentarla así como las influencias que han tenido sobre la cultura popular y los espero a todos para que podamos platicar sobre esta obra que es una de mis favoritas y sé que también a algunos les va a encantar aunque creo que muchos ya la deben haber leído y respecto al evento de esta noche pasado mañana y parte del domingo espero se animen a compartir sus experiencias sobrenaturales o las leyendas más famosas de su localidad como saben es un tema apasionante sobre todo en aquellas noches donde el olor a tierra húmeda precede al insomnio y creo que muchos de aquí padecen de insomnio por un momento traten de recordar ese velo mortecino que se disemina cuando luego de una buena escena familiar se cuentan historias sobre fantasmas, aparecidos, espectros y demás seres que componen el bestiario de lo paranormal yo creo que casi todos hemos participado en alguna tertulia familiar en la cual ya cayendo la noche llegando ese frío que te pone así como un velo misterioso cuando comienzan a relatarte historias sobre cosas que parecen imposibles pero son probables de que acontezcan la verdad algunas personas si han buscado otro tipo de leyendas o se han inmiscuido más sobre información de este tipo de temas yo adoro aquellas pláticas donde suele repetirse sin falta las apariciones de la famosa llorona y su atronador grito que es muy particular sobre cuando está buscando a sus hijos y que ya todos deben de conocer ya sea por historias o no dudo que alguno haya sobrevivido a este grito bueno yo realmente jamás he escuchado el grito famoso de la llorona pero en cambio mi padre y otras personas que he conocido si me han hablado de él que si lo han escuchado cerca de la medianoche en ciertos lugares inaccesibles en teoría y que están abandonados o aislados tampoco es algo que desearía que me pase pero bueno no sé es como ambiguo por un lado dices no pues estoy siendo excluido porque nunca me ha pasado pero por otro dada la descripción de la experiencia tampoco se te antoja igual recuerdo esas advertencias de las abuelitas que si la escuchaba cerca es porque se encontraba demasiado lejos y viceversa si la oías en la lejanía era que se te aparecería cerca e igual infortunado de su grito que traía consigo funestas desgracias o mala suerte etc no sé si alguno de ustedes si ha experimentado ese grito o inclusive lo ha visto que de hecho sus apariciones no solo se limitan a México sino también a Sudamérica de hecho es una de las leyendas más antiguas que hay que data desde desde la época antes de la conquista y de hecho la llorona es uno de esos espectros que a mí no es que no me agraden sino que me dan cosas o sea me ponen a pensar porque hay una gama de demonios o apariciones en la cual pues ya si no puedes hacer mucho aunque sea puedes salir y acudir a las plegarias o algo de la religión para ahuyentarlas pero por lo que he leído la llorona no se no se remonta a esas cosas o sea es como si a ella no le afectara ese tipo de comentarios siento que es algo un poco más no sé como si perteneciese a la misma naturaleza de la tierra o un ser elemental que no se regiría por cosas divinas o de la religión que en este momento tantos problemas nos da doy el ejemplo porque en determinados casos en una posición o en el cual escuchas ruidos o algo pues como quiera puedes realizar algunos actos de purificación o cosas por el estilo que te ayuden a limpiar ciertos lugares o alejar a ciertas entidades pero no es el caso de la llorona por eso es que les digo que a mí me salta ese personaje y agradezco nunca haberme lo topado hasta ahora y espero no topármelo por el momento otro de los seres que son muy mencionados en el lugar donde habito son los chaneques y que muchos de ustedes también han de conocer y han de haber escuchado cosas que siempre andan en las zonas boscosas o se remontan a las famosísimas milpas que era donde trabajaban antiguamente las personas según mi localidad las señas sobre la presencia de estos seres en las casas era allá que dejaban un revoltijo, te escondían las cosas o te dejaban moretones por todo el cuerpo al despertar también te advertían sobre no dejar las hamacas afuera que si no saben que son redes de cuerda que se cuelgan en la pared para usarse en forma de cama pues a ellos les gusta mecerse en ellas de la misma forma en que se mecen en los árboles en tiempos de mis abuelos era más abundante los encuentros con estos seres pues en aquellos años se trabajaba hasta tarde en las milpas y ya cuando regresaban la oscuridad los había atrapado por ende solía pasar que algunas personas se toparan con estas criaturas que se dicen son guardianes desde los años de los mexicas y que cuidaban a los bosques y los animales y que antes también te usaban los padres para asustarte así de que no andes en lugares despoblados por la noche o no te alejes mucho porque te van a llevar los chaneques, etc a los que le dijeron si que hacíamos como un miedo a este tipo de seres la mayoría los describen como personas de un metro o metro veinte que tienen los pies al revés, el cuerpo deforme, poseen cola y carecen de la hoja izquierda otros aseguran que son enanos con rostros de niños que de hecho es lo que siempre solían decir que tenían rostros de niños pero también con la particularidad de que parecían ancianos y eso es lo que les daba un aspecto como terrorífico algunos más aseguran que son personas de corta estatura, enorme cabeza y piel color chocolate pero la descripción más extendida es la que se refiere a que parecen niños pequeños y que al igual que estos adoran las travesuras algunas de las formas que yo investigué o había escuchado para orientarlos era ponerse la camisa al revés, quitarse el cinturón y golpear a diestra y siniestra pues estos huyen como niños asustados cuando escuchaban los golpes o poner un espejo bajo tu cama pues no le gusta verse y decidían al final irse mi abuela me relató una vez que cerca de las 9 de la noche y en medio de una tormenta ella se encontraba mirando hacia afuera y vio lo que parecía un niño en la penumbra llevaba un gorro café y un morral que le pareció chistoso dado que la hora no era propicia para que algún niño anduviera por allí y andaba con pasos menudos hasta perderse entre la maleza y esa anécdota me la contó cuando era un niño yo me quedé así como que en ese momento me hice la idea así como un tipo de pitufo o algo así y no me causó gran cosa pero ya después ya te pones a pensar así como hay tantas cosas en la oscuridad de la noche en el desconocimiento de las zonas y de nuestra propia historia que nos sorprendería todo lo que hay debajo también recuerdo que bueno en ese tiempo como se vendían los refrescos en envases de vidrio y se solían almacenar una vez quedó atrapado una especie de chaneque en uno muy pequeño y que de hecho lo mostraron a la ciudad y todo y se quedó y se perdía en un deshuesadero de la ciudad pero la mayoría de la gente lo vio y que decían que les gustaba mucho jugar entre las botellas y por eso que no acumularan botellas si es que no querían tener visitas y pues si yo crecí con muchas historias fantasmagóricas pues mi familia tiene antepasados que deambularon por los saberes arcanos de la brujería tanto blanca como negra y que tampoco es así algo tan distintivo porque en realidad si te pones a buscar en tu familia créeme que al menos tienen a alguien, algún familiar que ha practicado brujería santería, ser curandero, ya sea el tarot, etc. yo tuve un tetarabuelo del cual me habló mi abuela que practicaba satanismo en la medianoche, en los bosques según ella creía, bueno no creía, lo vio pero me refería a que creía que era un pacto con el diablo o algo así porque sacrificaba niños pero estamos hablando de un, como en 1910 o algo no, todavía más alejado y que ella no lo, no este o sea era una niña en el tiempo en que lo vio ya de grande pues ya si te quedas así como que clase de cosas hacía tu familiar y me lo contó y yo también, o sea en el momento como que te quedas o sea nunca pensaste que alguien de tu familia aunque sea muy antepasado o lo que sea hiciera ese tipo de cosas también tuve una abuela que practicaba brujería pero del tipo blanca con el fin de ayudar a las personas aunque siempre he pensado o bueno, o dado las experiencias que he leído que lo único que me salta de la brujería es que siempre, siempre, siempre va a existir alguien más fuerte o más oscuro que tú y vas a terminar mal ya sea por querer hacer el bien o querer hacer el mal pues lo que le pasó a mi abuela fue que desafortunadamente un día se topó con alguien más poderoso que la maldijo y murió a los pocos días y si o sea son datos que me he ido reuniendo tuve la particularidad de que desde niño en vez de ponerme a jugar y hacer otras cosas pues me ponía a platicar con las personas mayores que estaban cerca de mi igualmente me viene a la mente un tío que a sus 90 años este yo estaba pasando por ciertas cosas paranormales que luego les platicaré y a pesar de que él tenía 90 años no dudó en regresar a a practicar una última vez sus conocimientos de curandero para ayudarme ya que yo estaba muy mal en ese tiempo y eso que mi tío o sea ya tenía años convertido a cristianismo e iba a la iglesia etcétera una persona ya devota que le prohibía volver a ejercer este sus dones antiguos pero hizo esa excepción por un familiar o sea que lo tuvo que hacer no se lo pedí ni nada él fue el que lo hizo y si se lo agradezco y todo pero hasta hasta esa vez yo no sabía que él había sido en su juventud un curandero o sea son de las cosas que nunca te enteras a menos que te pasen ciertas cosas y si la verdad espero que ustedes también compartan algunas de sus leyendas o alguna vivencia que les haya pasado pues si tengo muchas historias pero tampoco deseo aburrirlos hasta morir quisiera saber cuál fue su primer contacto con el mundo paranormal ya sea una experiencia un libro o un programa el mío fue el programa multiconocido en México como la mano peluda algunos lo han de recordar que transmitía relatos paranormales por la radio y fue dirigido por el gran maestro Juan Ramón Sáenz que yo lo admiro y lo admiraré siempre lo otro fue un libro que les recomiendo mucho tanto a los amantes de lo paranormal como a los seguidores de la ufología fue el primer libro que leí de manera seria y se llama guía completa de los seres misteriosos de John Akel de hecho aquí lo tengo y de hecho debo agradecerle a mi hermana por salvarlo porque lo compré cuando iba en la prepa de hecho me lo encontré de forma curiosa en una feria de libros pero aquí casi no hay ferias de libros de hecho era más como una semana cultural en la cual trajeron libros de diferentes cosas y yo lo vi y dije tiene que ser mío o sea tenía que ser mío porque traía demasiadas cosas más bien me cautivó la contraportada que decía he aquí un minucioso tratado de lo inexplicable con increíbles relatos de testigos presenciales sobre extraños seres que rondan la tierra y ya te salía incluye ángeles y demonios dinosaurios que aún andan por el planeta el abominable hombre de las nieves y otros monstruos peludos un verídico país de gigantes el monstruo del lagonés la serpiente del lake silver y otros entes lacustres dragones fantasmas voladores hombres pájaros y otros engendros alados gigantescas serpientes plantas carnívoras el hombre de las hombres estampada hombres híos verdes duendes y otra gente menuda vampiros licántropos y muchos más y la verdad eso fue lo que me llamó la atención más que andaba más que andaba en una época de culturizarme de diferentes aspectos de lo paranormal y dice desde el alto del nilo al bajo gángel desde el tíbet techo del mundo a perdidas aldeas de west virginia y kentucky john aquil ha ido en pos de equiméricos seres y extraños fenómenos a vivir en hollywood nuevo orleans parís bagdad el cairo calcuta y otros muchos exóticos lugares además de ser un reconocido experto en el mundo de lo paranormal nadie mejor calificado para informar e interpretar las fantásticas pruebas recopiladas en este libro columnista prestigiado sus artículos aparecen en los principales diarios del mundo y la verdad si este libro me marcó tanto como lector como pseudoescriptor que estoy tratando de ser y que algunos conocen mis obras pero si la verdad se los recomiendo y bien lamento las cosas que no hayan salido bien en este audio que solamente lo hice pues para interactuar un poco con ustedes tampoco soy un versado en estas cuestiones de la dicción el tono etc y disculpen si me equivoqué o algo así y los invito para que no se pierdan del 17 al 17 del 17 al 19 de junio el evento de lectura sobre entrevista con el que no se pierdan Gracias.